Ya, tenemos entonces todo el material en la unidad de uno distribuido, tenemos los ejercicios que hicimos la semana pasada, tenemos los comandos de su video también del ejercicio, y se sume el video del ejercicio también, que hicimos la semana pasada, donde implementamos la infraestructura de AWS, como nos conectaba a su acuerdo, desde el cliente que se conectaba a través del router del proveedor, del router del proveedor, digamos, hasta Estados Unidos, todo ese proceso está ahí, el video del ejercicio terminado, ya, de la clase que hicimos la semana pasada, tengo varios videos más, así que todos los talleres que vienen más adelante están grabados, así que están grabando, revisando los líneas que ustedes quieren, y todo el manera que uno, ya, lo mismo que revisen siempre, los PDF nos daremos la información con respecto a los costos de la instancia, los temas administrativos, cuánto vale, cómo se paga, qué tal gente creen que se va a pagar más, todas esas cosas, es importante conocerla, igual la vamos a repasar, como una clase que viene en forma global, pero igual revisenlo, porque eso les sirve, vamos a saber cuánto les va a durar por ello, o que iban aproximadamente los altos, ya. De hecho, hay una herramienta que viene dentro de los PDF, que se llama la calculadora de costo, y le dice, por ejemplo, tú le vas poniendo hardware o con sustancia, y ahora dices, ¿por cuándo? ¿cuánto? 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 Y por eso tú le vas a hacer una estimación, ¿ya? Es importante cuando de repente ustedes quieren hacer escalamiento de la estructura, y quieren poner más en vivo, y saber cuánto les va a costar la estructura, eso está importante. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la instancia en sí, en AWS, la creación de la instancia, y también en lo que es las preconfiguraciones que tiene que tener la instancia, ¿ya? Si en realidad, para los que han tenido experiencia, o hemos trabajado en otra asignatura, hacer una instancia no es para nada complejo, ¿cierto? No es para nada. No tiene nada como complicado. Lo que sí no es complicado son los detalles que hay que fijarse antes para poder conectarse y abrir o liberar ciertos puertos o servicios en AWS. Esa es como la que tenemos en la producción. Pero creo que una instancia es un par de 15. De hecho, ¿en Hacher fue difícil hacer una máquina en Hacher? Nada, ¿cierto? ¿Para qué está bien, Hacher? También. Ya, señores. Entonces, nos vamos a enfocar hoy día en la borde de lo práctico, hacer la provisión de una instancia, y las configuraciones que debe llevar a cabo. Estoy cargando mi laboratorio. Cero de cien, no hemos hecho nada todavía. Así que no hemos gastado tampoco ningún tipo de cupo. Así que estamos todavía con harta disponibilidad. O sea, si llegásemos a algún momento a llegar a ese 25% del uso de dólares, AWS se centraba en la venta. Esa pensaba, no me quedan. Están en la venta de 25% usados. Cuando lleguemos, o bueno, en ese periodo, ahí, cargamos en dólares más. Nada más que eso. Cuidado que no se gana. ¿Ya? Detalles cuando nos conectamos a WBS. ¿Qué importante hay que tener en los navegadores? ¿Qué pasa? ¿Qué error pasa en un mundo? ¿Se acuerdan del error de los bloqueos de ventana emergente? Seguridad. O sea, si tú tienes las ventanas emergentes con algún tipo de herramienta que te las bloquee, en plomo mozilla, nunca te va a cargar en el laboratorio, ¿cierto? Incluso te aparece un bar que dice permitir a Cristo estar en la ventana, ¿ya? Eso hay que tener cuidado también. Con respecto al apagado, ¿qué importancia tiene el apagado de la instancia y el apagado del laboratorio? ¿Da lo mismo que apague la instancia, pero no apague el laboratorio? ¿O cierra el laboratorio? Eso también es un detalle. ¿Cuando apague la instancia, la detengan, también detengan el laboratorio con ustedes? Porque si sigue funcionando, sigue conmovando. Miren, yo lo sigo jugando. Claro, claro. Una cosa es el laboratorio de conexión y la instancia es otra cosa. Pero ambos se cobran. Entonces tienes que arreglar los dos. ¿Ya? Detener los dos. ¿La experiencia, ¿cierto? ¿Les va a usted ayudando realmente cuando esos tipos, esos típicos errores después nos van solucionando? O sea, oye, se me olvidó la instancia. Se me olvidó apagar la conexión del laboratorio. ¿Ya? Ahora, en el caso de la conexión del laboratorio, Amazon cambió y dio una configuración y por si algún motivo el laboratorio quedó encendido y apagaste la instancia y por si algún motivo se te olvidó apagar el laboratorio, automáticamente a cuatro horas se acaba. Que antes no era así, podían pasar muchas horas hasta que le daba cuenta el laboratorio de lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces, apagaste la instancia, volví a apagar el laboratorio, cuatro horas sigue funcionando y se acaba de apagar. ¿Veis? Es como una mejora para vender ese error que pasaba últimamente. Ya. Cuando está el laboratorio listo, ¿cuándo está listo para trabajarlo? ¿Cuándo cambiamos la conexión a verde? Y estamos ya conectados en una ubicación de Amazon, ¿cierto? En una. Como nosotros usamos una cuenta gratuita, gratuita entre comillas porque es un poco limitado, ¿a cuántas datacentes nos podemos conectar? De los 14. A los 14, a cualquiera al azar, o a uno siempre. A siempre, al mismo. ¿Y cuál es el que nos conectamos siempre? El de Virginia, ¿cierto? Ohio, Virginia, Estados Unidos, del este. De hecho, ahí lo indica cuando iniciamos el laboratorio. Que esa es la diferencia también cuando usan las cuentas de, las cuentas libres o las cuentas, ¿cierto? De, no pago, de iniciar sesión de nuevo. Para cargar. Ya. Ya. Ahí está, entonces, o estamos conectados, ahí aparece siempre el data center por defecto con las cuentas gratuitas, que es el primero, el de Virginia, Estados Unidos, que es el año que tenemos disponible en todos los continentes, ¿ya? Siempre y cuando tengamos o valiente más. Si me cuenta, si me cuenta, si me cuenta, si me cuenta, me cuenta, si me cuenta, si me cuenta, me cuenta, a los valientes. ¿ya? ¿Cuál sería el más cercano geográficamente nuestro? Hay uno que está cerquita nuestro, el de Sao Paulo, ¿cierto? El de Sao Paulo, ¿ya? Hay otros que no están habilitados, se fijan, hay otros más, como en Europa, algunos que están ahí replicados, incluso están en Israel ahí, en Medio Oriente, y otros más, pero esos para nosotros no están disponibles netamente porque las cuentas no son asociadas por el permiso que tenemos con la membresía gratuita, ¿ya? Recuerden que va a haber uno más, el de Chile, en Chile se está construyendo uno más. ¿Saben dónde se va a construir o no? ¿No? Lástima. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de trabajar con las instancias, ¿cierto? Entender que estamos conectados a una ubicación específica en Estados Unidos, a una región, directamente por nuestra cuenta, ¿cierto? Por nuestro perfil de cuenta no podemos conectarnos a más regiones, pero por eso basta para nosotros. Tenemos que buscar ahora dentro de todas las, los servicios que tiene AWS, usted los puede buscar con el buscador que tiene seleccionado, ¿ya? Vamos a encontrar los S2, quiero que busquen los S2, ¿ya? Generalmente, cuando tú estás con el spam, generalmente, te lo hacen como favoritos, ¿ya? Con la estrella. Los S2 son los enlaces club, los servidores virtuales, ¿ya? No, 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 no. ¿Ya? Hay que ir a una herramienta hoy día que tiene AWS, que tiene identidad artificial, que tiene la cosa, de ventana, que tiene muchas herramientas para desarrolladores, pero para nosotros no interesa levantar la cuestión de distancia o servirle a mi casa. ¿Ya? El Astis, o el Astis Club, principalmente, el nombre indica que son máquinas que están en la nube, pero pueden crecer con el tiempo. Por eso la electricidad se refiere que, si hoy día tengo dos máquinas, necesito tener más con esa, esa se puede con 4, 8, 6, ¿ya? Se paga el servicio medido. Si ya el rendimiento o la capacidad del computador menor se va, ¡ah! Por eso se van el Astis Club. Y finalmente, pago lo que usé. El Astis Club. Entonces, nos vamos a el Astis Club, ¿ya? Que en teoría son plantillas de sistema operativo para trabajar y lo primero que vamos a hacer es, antes de crear cualquier instancia, a pesar que ya saben hacer, nos vamos a ir a seguridad. En la pestaña de red y seguridad, están dos cosas importantes. Una de ellas es el par de claves, que es el archivo único, único, que es cifrado, donde va a estar las claves de nada o las instancias que creemos, ¿ya? Es justamente que el compañero preguntaba, ¿cuántos pares de claves podemos usar? Puede ser uno para toda la instancia o puede ser uno por instancia, usted decido, ¿ya? Y lo otro que vamos a trabajar es el grupo de seguridad. ¿Y qué es el grupo de seguridad? Es la configuración del contafuegos de Amazon para permitir o denegar tráfico hacia las instancias, ¿ya? Cuando nosotros configuramos el grupo de seguridad, no estamos configurando nuestras máquinas, es un contafuego que está antes de las máquinas, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es comenzar por el par de claves, par de claves, así que nos vamos a la sección de par de claves y se van a dar cuenta que hay uno que ya está creado que se llama el bowkey, ¿cierto? Ese archivo ya existe. Ese archivo está creado pensado por si tú no quieres crear un par de claves y quieres ocupar el que viene por defecto, pero por recomendación siempre hagan ustedes uno. Ese archivo bowkey, como es un archivo genérico, lo podría ocupar para abrir otras o conectarte a otras máquinas que no sostuvieran. ¿Ya? Y podría pasar si tu cuenta queda abierta porque dijiste un WS o un PC y un compañero dice, oye, se le dio a ver para el compañero, ¿cómo me conecto? Ah, calidad pública, pero falta el archivo. ¿Él podría tomar su archivo bowkey y abrir tu máquina? Por eso se arrendan en un sacro. ¿Ya? ¿Cómo sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, antes de eliminarlo vamos a crear otro. Sí, bueno, ahí no mezcla verás con manzana porque si no se te va a confundir y hazlo por separado. Entonces, vamos a crear un par de claves. ¿Ya? Este archivo, recuerden que se puede descargar solamente una vez al momento de crearlo. ¿Ya? En cambio, el bowkey se puede descargar muchas veces. Vamos a crear entonces el nombre del archivo. Aquí esto queda a división personal. Yo lo voy a llamar cloud. Algoritmo RCA que es el algoritmo descifrado que vamos a ocupar y lo que dejan como extensión punto PEM. Punto PEM. ¿Ya? El nombre usted se lo da al archivo. Extensión punto PEM de algoritmo RCA y lo crea y al momento de crearlo lo guarda. Lo descarga y lo guarda inmediatamente. ¿Ya? Nombre, tipo de par de claves de algoritmo y archivo PEM. Así que guárdalo. Ahora sí pueden borrar el bowkey. Ahora sí lo voy a eliminar. Ya. Estos archivos se basan en una tecnología que se llama Hatch. Un Hatch. ¿Qué es un Hatch? Es esto. Una huella digital única. Por lo tanto, aunque usted de eso no parte clave que se llame igual el mismo nombre dice voy a necesitar ese número nunca va a ser desrepetido. O sea, nunca se va a volver a crear nuevamente. O sea, que sea único. Ya. Eliminan el archivo bokey. Lo seleccionan. Hay acción eliminar y se va. Ahora sí. Eliminar. Perfecto. Ahí estamos listos. Después, es cierto que tenemos el archivo creado. Vamos a la parte 2 que sería las políticas del cortafuego de AWS. Ese cortafuego se llama CloudWatch. Y ese cortafuego es la herramienta en la cual nosotros abrimos y cerramos puertos hacia o desde la instancia. Ahora, a diferencia del parte clave en AWS tiene un grupo de seguridad y esto viene creado por defecto. Pero esto no lo podemos eliminar. Lo que sí podemos hacer no usarlo. Pero no se puede eliminar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tirar nuestro propio grupo de seguridad. Entonces, la misma acción, ir al grupo de seguridad. Vamos a crear nuestro grupo de seguridad. Le da un nombre. Aquí usted lo identifica. La misma una descripción. Puede tener más de uno. Todos los que usted quiera. Y puede tener distintos grupos de seguridad para distintas instancias. Igual que las paredes de clave. Cloud, cloud. Y aquí viene la configuración. Las políticas o reglas son tanto de entrada o salida y hay una que ya viene lista que es una regla de salida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros son tres reglas solamente. dos de entrada y una de salida. Las reglas de entrada que vamos a hacer son para abrir todo el tráfico todo el tráfico hacia la instancia a través de distintos protocolos y a través del protocolo IPv4 y luego hacemos una igual de la misma forma para IPv6. Entonces, regla de entrada. Agregamos regla de entrada. Cuando nos pregunta qué tipo de de servicio queremos dejar pasar le decimos todo todo el tráfico. Todo el tráfico. Todo el tráfico y automáticamente aparece que todos los protocolos tanto UDP como TCP están abiertos y a su vez todos los puertos también están abiertos. Entonces, todo el tráfico, todos los protocolos, todos los puertos. y cuando nos pregunta asociado a qué perfil de direccionamiento IP le decimos n igual IPv4. Todo el tráfico IPv4. Creamos la segunda regla inmediatamente. Igual. todo el tráfico todos los protocolos todos los puertos pero para IPv6. Super. Ahí estarían las dos reglas listas. En las reglas de salida son iguales son iguales pero ya las tenemos tenemos una lista que sería todo el tráfico para todos los protocolos para todos los puertos para IPv4. Ahí la dejamos como IPv4. Y no solamente nos faltaría hacer una igual para IPv6. Entonces, regla de salida agregar regla todo el tráfico todos los protocolos todos los puertos para IPv6. Ahí tendríamos nuestras cuatro reglas dos reglas de entrada dos reglas de salida y ahí las va a poder crear. Crea el grupo de seguridad completo. Ese grupo de seguridad lleva cuatro reglas. ¿Estamos ok chiquillos? Crea el grupo de seguridad. Son modificables de todas formas si quieren corregir algo después. Entonces, ¿qué voy a hacer en grupo de seguridad? Le voy a poner un nombre para identificarla y diferenciarla con la que viene por defecto. Ya, ahí en name. En el pincho y le doy un nombre. Entonces, así la voy a poder ubicar de mejor forma. Tengo grupo de seguridad y tengo par de clave listo. Ahí está. Tienen el mismo nombre ambas cosas. Cuando tenemos ya el grupo de seguridad y tenemos el par de clave, vamos a poder ir a crear la instancia. ¿Ya? A crear la instancia. Ahora nosotros, antes de crear la instancia, hay un tema que no quiero adelantarme todavía que lo vamos a poder después que son las direcciones bien naturales. ¿Ya? Amazon me entrega una cantidad de direcciones IP para usar públicas. Eso quiere decir que con esa IP pública yo puedo llegar de cualquier lugar hacia la instancia. Y la cantidad de IP que me entrega son cinco. Son cinco. Eso quiere decir que el máximo de máquinas que voy a tener iniciadas al mismo tiempo ¿cuánto son? Cinco. ¿Ya? Como son elásticas, tú te podrías preguntar ¿pero cómo hago si tengo diez instancias? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas apagando una instancia que se esté que liberó la puedo buscar por el plástico. O sea, tú podrías tener veinte instancias pero al mismo tiempo el máximo son cinco. ¿Estamos siguiendo? Cinco. Entonces, esos son los grupos de dirección IP elástica. Si yo quisiera tener más dirección IP elástica, yo puedo crear más y tener, por ejemplo, cinco más. Eso significa que podría tener, por ejemplo, tres instancias encendidas al mismo tiempo y cada una con su dirección IP. ¿Ya? Pero no quiero adelantarme esa parte, la vamos a ver después que requiere un poquito más de detalle porque tengo que hacer segmentos de redes, hacer dirección IP, máscara y subrede. Si se acuerdan en el sistema que le dice. Bueno, ¿se acuerdan de hacer subrede? Que sea A, B, C. ¿Subrede? ¿Cuál es la máscara? Ya. Hay que ver, eso sería el carácter. No quiero adelantarme pero lo voy a que sepa. Por defecto, cinco IP. Cinco y dirección IP. Ya. Como tenemos el grupo de seguridad y tenemos el par de claves, váyanse ahora a la creación de la instancia. Volvemos al panel S2. Ahí tenemos el resumen de lo que tenemos listo. Para el clave 1. Ya. El grupo de seguridad 1. No, parece que instancia 0. Vamos a crear instancias. La instancia vamos a levantarlas, ¿cierto? Con el hardware que viene por defecto. Pero lo que queremos hacer es elegir el tipo de instancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien personalizado. Cuando nos vamos, ¿cierto? a lanzar instancia que el término es crear máquinas, van a seleccionar la pestaña que dice buscar más amai. Son las imágenes de la instancia. Buscar más. ¿Dónde está la lupa? Buscar más. ¿Ya? Pista ahí, buscar más. Buscar más. Y ahora marcamos la casilla que dice solo nivel o capa gratuita. Son las que no tienen un costo, ¿cierto? Si yo me voy al marketplace que está arriba, hay instancias ya creadas que tienen un costo porque vienen generalmente con software instalado, ¿cierto? Entonces, tienen un costo diferente. ¿Ya? Yo podría tratar, por ejemplo, un Windows Server con ese Google SMP ya instalado, ¿ya? Pero me va a poder mucho más. Podría que con un Cali Lirons poder tratar por el tiempo, ¿ya? Una Raspberry, un Rastia, eso se me gusta ahí o qué. Pero no vamos a enfocar en todo lo que es gratuito. Entonces, solo nivel gratuito o solo capa gratuita. Mascar para que el filtro de 47 productos disponibles baje a solo 16 de 16. 15, ¿cierto? 15 disponibles. Solo nivel gratuito. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos igual una variedad bastante buena de instancias, ¿ya? De instancias. Y vamos a trabajar o vamos a hacer instancias de varias tecnologías. ¿Ya? Aquí podemos hacer máquinas Linux, máquinas Red Hat, máquinas Ubuntu y máquinas Windows. ¿Ya? Vamos a hacer ahora, o lo vamos a enfocar en la primera instancia para trabajar, que van a ser la siguiente. La primera instancia va a ser un Ubuntu Server 2204. ¿Ya? Vamos a comenzar directamente con instancias Linux. Ubuntu Server 2204. No el 20.04 ni otro. 2204. Ubuntu es una distribución basada en Debian, ¿ya? En la cual se crean o se desarrollan dos versiones a cada año. Por eso se habla de la versión 2204 y 22010. En este caso, para este año sería la que va a salir al mercado sería la 24.04 el próximo mes y después en octubre saldría la 24.010. Hay un detalle acá cuando nosotros trabajamos con servidores. fíjense que no usamos las últimas versiones. ¿Quién usa la 23.010? Por ejemplo. Amazon se encarga de dejar las versiones estables. ¿Qué pasa con los Ubuntu? Son una versión muy reciente. Son versiones que no están maduras y que todavía no tienen un año de finalización. Cuando un sistema operativo de tipo servidor se considera ya maduro en el sentido de que tiene los parches necesarios, optimización y todo lo correcto es un año mínimo desde que se lanzó. Entonces por eso no hay ninguna que sea inferior a un año. Ese es como el detalle. Ahora, para ti si tú tienes instalado un sistema operativo PC tú podrías instalar el último que salió o si te falla o no te mencionan los controladores o tienen pantallazos o todo para qué eso importa. A ti no va. A ti te afecta. Todo es revertir pero no la empresa no puede hacer que el servidor de la empresa esté fallando o probando si funciona. ¿No se tiran en el entorno tan complejo? 2204 Ubuntu 0 2204 seleccionar pum ya perfecto ahí tenemos ya el resumen de esta instancia que vamos a trabajar ¿Qué va a tener esta instancia? Va a tener procesadores cierto de tipo Xeon que son los procesadores de tecnología servidor va a tener 8 GB de disco duro va a tener disco duro de SSD un giga de ram ¿ya? y el costo es bastante bajo bastante bajo ¿Qué tenemos que asociarle a esta instancia? ¿ya? el par de claves entonces en la configuración de la instancia busque el par de claves que es el que usted hizo asócielo y en configuración de seguridad ¿qué tiene que hacer? el que usted creó seleccione su grupo de seguridad ahí aparece el por default no lo tome haga el que usted hizo pinche el que usted hizo ¿ya? ahí tenemos la configuración cierto en ram disco duro y lo que nos faltaría cierto por acá esta instancia es darle un nombre o una etiqueta ¿ya? una etiqueta para identificarla así que este nombre queda a división personal como usted quiera renombrelo lo voy a llamar server ubuntu por ejemplo server ubuntu listo mi primera instancia ¿ya? entonces su instancia de tipo ubuntu server 22.04 capa gratuita y la lanza lanzar instancia es crearla ¿ya? el proceso pasa un par de minutos ¿ya? en la creación de esta instancia mientras se prepara esta máquina virtual y nosotros podemos pasar ya ahora a crear otra inmediatamente si queremos ¿ya? mientras se hace el proceso de creación entonces mientras se prepara la instancia server ubuntu vamos a crear una segunda instancia entonces nos vamos a lanzar instancia ya lanzar instancia buscamos también las amai buscamos capa gratuita capa gratuita y dentro de las capas gratuitas vamos a crear un segundo linux ¿ya? la idea es que tengamos de dos arquitecturas diferentes tú puedes hacer todas las que quieras y repetir las mismas sin ningún problema la segunda instancia que vamos a ocupar o que vamos a trabajar es la que se llama ahí está AWS Amazon Linux 2amai kernel 5.10 en teoría esta máquina es un derivado de redcats es un derivado de redcats entonces vamos a ver un derivado de redcats y un derivado de redcats dos linux pero dos familias diferentes porque es importante tener las dos porque quiero mostrar que los comandos son diferentes también hay comandos que son idénticos para ambos pero hay comandos que son específicos para cada vez los .d y los .d ya uno para redcats y uno para dev instalamos entonces o creamos la segunda instancia Amazon Linux 2amai kernel 5.10 y seleccionar le da un nombre una etiqueta voy a llamar server AWS el otro es Ubuntu este es la AWS la arquitectura es idéntica en cuanto RAM y disco duro no hay diferencia también de un giga y un procesador físico también el mismo par de clave y también el mismo grupo de seguridad el hardware es el mismo cierto 8 y 8 giga de tipo SC un procesador y lo lanza lanza la instancia así vamos a tener una de cada arquitectura mientras están preparando ya tengo el server Ubuntu 1 y el server AWS por el momento no vamos a trabajar con servidores Windows Server hasta un par de sesiones más cuando nosotros cuando nosotros sabemos que la instancia está lista o está lista está prendida ya primero porque me dice que ya hay la comprobación de los discos de los jugadores me dice que está la ejecución de instancia y otro detalle más que cuando yo pincho una de ellas me aparece también las direcciones IP o las tarjetas disponibles la instancia tiene dos tarjetas de red ya dos tarjetas de red y por lo tanto tienen dos direcciones IP ya dos direcciones IP una de ellas es una dirección IP de tipo privada y la otra de tipo pública eso quiere decir que para nosotros llegar desde nuestra comunicación hacia las instancias tenemos que apuntar a su dirección IP pública pero la instancia entre ellas si se quiere comunicar por ejemplo el Ubuntu o el otro Ubuntu lo hacen las barreras de sus direcciones privadas exacto privadas interna entonces cuando estén trabajando entre las máquinas entre ellas se pone interna privada nosotros hacia allá pública ahora si del cliente Windows que va a levantar después de la chat ¿cómo ese cliente Windows llegaría a una instancia de Amazon a través de IP? Pública todo lo que sea externo es público vale vale ya con eso nos va a quedar nublados estos pasos ahora ¿qué vamos a levantar? como ya está listo el primer servicio el Ubuntu el primero vamos a ver cómo conectar recuerden que nosotros tenemos varias herramientas de monitoreo para ver rendimiento listo duro estado de las tarjetas de red ya información que es relevante para nosotros hasta el punto vamos a aprender a hacer el monitoreo automático más directa a nuestros sitios móviles por ejemplo cuando el vehículo tiene una cantidad de capacidad ya libre todo eso se puede hacer cuando cierta función por el momento comenzamos con lo básico es aprender a conectarnos aprender a conectarnos ya entonces vamos a ir a la primera conexión ya y lo que vamos a hacer es seleccionar la máquina la máquina Ubuntu la primera y seleccionamos conectar conectar para que me diga cuáles son las formas de conexión ya de hecho yo ya tengo la información de conexión sé cómo conectarte tengo lista pública y algo más ¿qué tengo ahí? el usuario ¿y cuál es el tercer elemento que necesito para conectarme? el par de claves tengo el par de claves el usuario y le invitamos al blog ¿ya? Amazon ahora tiene la posibilidad o me da la alternativa de conectar desde igual forma hacia alguna instancia una de ellas es que me conecte por el navegador web a través de mi navegador al menos una ventana de mi gente y conectarnos en el day al menos de al menos la segunda alternativa es que instale programas de conexión una aplicación de conexión que se sea y la tercera opción es que lo hagan desde las terminales nativas si yo estoy conectado desde una máquina Linux lo puedo hacer desde una terminal Linux y desde Windows lo puedo hacer desde la máquina Linux ¿te va a volar? ¿está? 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 ¿se puede? y vamos a ir ahora ¿ya? entonces vamos a probar los métodos de conexión en la instancia método 1 ¿ya? porque siempre hay que buscar todas las alternativas ¿cierto? ¿cómo conectar? entonces el método más sencillo sería seleccionar la instancia que ya está corriendo ahí está está corriendo conectar ya conozco la IP conozco el usuario y aquí mismo le digo conectar ¿y qué es lo que hace? me va a levantar una ventana emergente de conexión importante tener ¿cierto? desbloqueado lo que son las políticas las políticas de ventana emergente de los navegadores ¿ya? conectar ahí abre la ventana del mismo navegador que estoy iniciando sesión y me va a generar una conexión ¿ya? la gracia de esto es que no necesito nada no necesito ni programas ni nada adicional ¿sí? es una conexión directa sirve mucho cuando tú estás no sé supongamos supongamos que tienes que conectarte a tu instancia no estás con tu computadora a mano estás en tu teléfono se puede hacer si tenemos navegador y se abre ¿ya? me conecte a la instancia estoy con el usuario que se llama conmuntus que es el usuario que es el usuario que trae ¿cierto? y me voy a cambiar a superusuario ¿ya? para cambiarme a la a la funcionalidad de rots ¿cierto? el superusuario rots es el que tiene todos los privileges ¿cómo nos cambiamos? subo subo listo subo 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 y se cambia ¿cierto? a rots perfecto estamos conectados ya como rots como rots estamos conectados como rots ahí voy a limpiar pantalla estamos conectados como rots ¿cierto? estamos en la máquina ya ahora siguiente alternativa siguiente alternativa supongamos que no quiero conectarme por el navegador ¿ya? por algún motivo y quiero conectarme a través de una terminal ¿ya? que puede ser una terminal Linux o Windows en este caso yo estoy desde un equipo Windows entonces ¿qué necesito? necesito lo siguiente para conectarse desde Windows lo que hay que hacer ahora a través de una PowerShell es abrir una PowerShell abro una PowerShell ¿ya? que es la super cierto consola que tiene hay Windows Microsoft Windows para hacer la conexión este es el plan B que tenemos nuestro plan B caso que no funcione el primero tenemos el segundo ¿qué vamos a hacer acá? recomendaciones cuando se quieran conectar por la PowerShell la idea es que vayan a la carpeta raíz o directorio raíz de su equipo con el comando cd espacio barra cd espacio barra ¿ya? hay algún dir dir y estoy en la ruta cierto directa del disco C de hecho ahí estoy viéndolo disco C disco C de mi computador si esto lo veo por acá estaría aquí disco C en la raíz del disco C copien el archivo PEM copien el archivo PEM que descargamos en un principio copien ese archivo PEM aquí en la carpeta raíz y además de ello revise que ese archivo PEM en sus propiedades no tenga la propiedad de lectura ni oculto hay que fijarse en eso que no esté ni como modo lectura ni en modo oculto ni como lectura ni como ya si pasó cierto esa revisión no está ni como lectura ni oculto de hecho voy a ejecutar un dir nuevamente para ver que aparezca el archivo dir ahí está mi archivo cloud ahí está cloud.pem ahí está voy a las instrucciones de AWS ya que está por acá donde dice conectar y me cambio cierto a donde dice clientes SH y aquí está la instrucción directa copiar pegar en la determinada de la voz copiar pegar ¿qué es lo que hace? me indica que va a generar una conexión por SSH donde necesito un archivo .p con un usuario que se llama .t y aquí está la dirección o nombre de DNS público de la máquina por eso dice copiar y esto lo pego en la terminal ya es donde dejamos el archivo claro lo copio lo copio y aquí mismo lo pego ya vamos a poder pegar un poquito copiar pegar al copiar pegar le va a salir una pregunta ¿cierto? ¿deseas que traiga una conexión? que dice sí o no dice yes dígale que sí desea generar una conexión segura le digo que sí ya y podemos acceder ahora la otra forma ahí me faltó el permiso por eso me dice me falta el permiso de lectura la tercera forma ¿cómo será? para conectar si requerimos un programa de conexión ya tenemos que ir a buscar un cliente SSH ya y vamos a requerir al bastante conocido Putty ya entonces Putty lo va a ir a buscar al sitio oficial ya Putty.org Putty.org va a la página de Putty ya va a la página de Putty y descarga y descarga en Download Putty la última versión disponible que en este caso sería ahí última versión donde dice 64 bits x86 lo descargó claro y cuando busque la aplicación Putty va a tener las dos herramientas dentro de Putty está Putty y Putty Gen Putty Gen Putty es para conectarse y Putty Gen es para transformar el archivo entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar el archivo transformar el archivo ahora esto es un poco más gorroso es más fácil poner el navegador y conectar el archivo todo un tema ya entonces Putty Generator ya abro Putty Generator ya Putty Generator y lo que debo hacer aquí es cargar lo ad cargar el archivo .pem nuestra llave ya entonces va a buscar su llave privada la carga de tipo RCA lo ad yo la dejé en el escritorio perdón en el disco C ahí ponga all files para que le muestre la llave ahí está la carga la carga y la guarda si la abrió como llave pública la guarda como llave privada SavePrivateCate ok le da un nombre ojalá que es la misma ruta donde tiene la otra y guardar entonces ¿qué va a pasar ahora? usted va a revisar y el archivo tiene una copia pero es con otra extensión ppk ¿cierto? ppk y el que va a jugar es ppk ya el punto potente ppk entonces como tengo el archivo ppk ahora ppk ahora si abro el programa putty si abro el programa putty y necesito cargar el archivo ppk en el programa putty ¿ya? ¿dónde lo voy a cargar? ¿de dónde lo traigo? de la pestaña cierto ssh autoautenticación credenciales ahí y ahí dice cargue el private key private key y ahí voy a buscar el archivo ppk que fue el último que tomamos y ahí se cargó está el ppk cargado después de eso está el ppk cargado vamos a la pestaña que dice session selecciono ssh como protocolo y me faltaría asignar la ip pública ¿cierto? en costname de ip pública entonces voy a buscarla ahí está por ahí está por ahí está de la instancia que me voy a conectar ahí está la ip pública puede ser tanto la ip pública o el nombre dns público ip pública o nombre dns ip pública ip pública ahí la tengo ip pública puerto 22 sh el archivo cargado le digo open y genera la conexión entonces me pregunta si estoy seguro de conectarme por una conexión segura le digo que sí acepto y me pregunta por el usuario ¿cuál es el usuario? ubuntu 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 entonces el usuario ubuntu voy a cambiar la letra para que sea más grande la fuente ubuntu ubuntu y conecta ¿por qué conecta? porque no me pide la clave porque la clave va incluida dentro de los parámetros de conexión ahí está entonces aquí estoy con la sesión por putty lo mismo y me cambio con el comando sudo sudo entonces tengo varias alternativas powershell putty o navegador ¿cuál prefieren? ¿cuál la acomoda más? powershell la que usted quiera y cierto la que quiera la que quiera mire ahora el navegador no me gusta mucho porque a veces los navegadores se cierran las pestañas ¿cierto? no se lo jodan nos conectamos ahora ¿qué van a hacer ustedes? solitos se van a conectar a las dos máquinas ¿ya? ya conectense a la segunda distancia la máquina a dos que me gusta en los dos niños lo mismo paso puede ser por navegador por powershell o por el usuario de la otra instancia se llama S2User ¿cierto? aparece dentro de la descripción S2User S1User voy a abrir dos ventanas una para conectarme con cada una de las IP pública ahí está el otro el otro usuario la máquina WS el usuario es S3 puede conectarse a las dos formas y también se cambia con su o su a modo roto ahí tengo entonces la instancia Ubuntu y ahí tengo la instancia S2 ahí están las dos S3 S3 una de las diferencias que hay entre conectarse por la terminal perdón, por PuTTY y por el navegador es que si no hay actividad durante 120 segundos en las terminales de PuTTY se me va a cerrar el navegador no pasa eso son 120 segundos dos minutos si no se ve nada se cierra y volver a reconectarse y ahí tengo las dos conexiones pues mirar ahí estoy conectado al Ubuntu server por PuTTY ahí estoy conectado al AWS por PuTTY acá estoy conectado al Ubuntu por navegador y acá estoy conectado al AWS por navegador conexiones de todo tipo usted elija la que quiera no importa como lo haga pero que se pueda conectar ya lo último que vamos a hacer en esta instancia antes de que se vaya en un recreo es actualizarles siempre en las instancias hay que ver si hay disponibles paquetes para bajar ya eso es la actualización de seguridad y si no hay instalales ya y aquí vamos a ver la diferencia de los comandos para actualizar los paquetes ya de seguridad en las máquinas basadas en Debian ya como el Ubuntu el comando es el comando apt de aptitudes apt ese es el gestor de paquetes o actualizaciones apt en el caso de las máquinas basadas en Red Hat el comando es zoom ahí nos cambia vamos a notarlo aquí para que nos tengan ahí presente ya entonces para Ubuntu cierto el comando es apt ya de aptitudes para Ubuntu para Cali todo lo basado en Debian y para el AWS zoom entonces por lo tanto apt es un comando de Debian o .dev estructura .dev y zoom es un comando de Red Hat de los paquetes .rpm esa es la extensión de los programas paquetes para un comando apt basado en Debian .dev de estructura de archivos aws comando yum basado en Red Hat .md actualicemos para actualizar el Ubuntu sería un apt update y para actualizar el AWS sería un zoom update ya zoom update y apt update ya entonces ahí estoy en el Ubuntu lo quiero ver si hay paquetes de actualización apt get update y a ver si encuentro apt get update update listo lo ejecuto y me va a decir si hay o no hay apt get update ya ahí está buscando y encontró como encontró con el comando apt get update ahora lo voy a instalar con el comando apt get upgrade ahí está upgrade y aquí los instala con el primero busco con el segundo los instala apt get upgrade me pregunta dice que si le digo que si instales ya lo mismo hago en la máquina AWS zoom update sería zoom update ya zoom update y zoom upgrade no había mucho que bajar no había paquete no había nada no había nada nuevo no había nada nuevo no encontró nada nuevo ojo no siempre hay paquetes nuevos los paquetes se pueden instruir cada cierto tiempo según las distribuciones ¿cierto? ya ahí está para entonces para los paquetes basados en Debian sería apt get update apt get upgrade para los basados en Red Hat sería zoom update y zoom upgrade vale ya listo y ahí están actualizadas nuestras nuestras máquinas entonces estamos conectados ¿cierto? a ambas lo último que vamos a hacer en esta parte es probar conectividad de dos formas quiero que hagan lo siguiente quiero que prueben se hagan un PIN entre las dos máquinas a través de sus IP privadas y nosotros le vamos a hacer un PIN a ambas máquinas a través de su IP pública ¿cierto? ¿cierto? entre sus IP privadas que se hagan un PIN la máquina a dos veces con la parte pública y nosotros a las IP públicas llamamos desde el sector para que beneficiemos conectividad ¿cierto? ¿cierto? entre ellas con sus IP privadas ¿cierto? y nosotros hacia ellas con sus IP públicas ¿cierto? 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 ahí estarían entonces voy a probar desde el Ubuntu al AWS y acá desde el AWS al Ubuntu ahí estamos y me faltaría probar a la IP pública en la conexión te aparece mira, del usuario conectar ahí está, el usuario del Ubuntu y en el otro te aparece el usuario del S2 mira, ahí está, S2 user mira, ahí está, S2 user y faltaría, S2, probar a través de la IP pública voy a probar aquí esto es a la IP pública la IP pública que quiere ¿sabes? 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 Gracias. 8, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 13. Entonces vamos a pagar con un comando, chiquillos. Control C. Tienes que detener ciertos pins. Fares los pins. Control C. y el comando de apagado es shoot down shoot down shoot down shoot down shoot down shoot down menos h now h significa half apagar, si quisiera reiniciar la máquina sería shoot down menos r de restart y el node, cierto, es un apagado instantáneo pero si usted quisiera programar por ejemplo, quiero que se apague un minuto ¿cómo le aplicaría el valor de tiempo? quiero que se apague un minuto puede ser en segundos, pero que el tiempo toma en segundos ciento y segundos, quince segundos como te queda, ¿vale? pero ponte el lado, apague la hora apague la hora la instancia shoot down menos h now y se desconecta la sesión ahí se fue cierto el apagado si tú revisas después ya mandó la solicitud de apagado ahí está todo el apagado todo el apagado todo el apagado todo el apagado intercambio